El 6 de junio, a partir de las 17 horas, vivamos el cumpleaños de Vicuña Maquina en el Club Atlético Belgrano. Gran fiesta aniversario, música, color, patios de comidas, ferias artesanales. De Río Cuarto llega todo el folclore con el trío Sachero, el rock viene de la mano de Ars Nova y toda la alegría del cuarteto con Grupo La Gorda, Los Chulos y algo parecido. A total beneficio de 12 cooperadoras escolares de la ciudad, entrada libre y gratuita. Organiza Municipalidad de Vicuña Maquina, auspicia Agencia Córdoba Cultura, Delegación Río Cuarto.